Hola mis chicas bellas y hermosas Aquí les dejo un videito de la decoración navideña de mi cocina Si te interesa saber donde conseguí cada pieza de mi decoración No te pierdas el video de compras navideñas para mi hogar Ahí encontrarás a todas las tiendas que fui donde conseguí cada pieza Y pues aquí esta es la zona de mi café Esta es la zona de mi fregadero O lo que está como coronita navideña Es el letrerito para darle vista a la batidora Y los letreros de la pared para que no se vea toda sola ni sobria Le de un poquito de toque navideño ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.